bueno vamos a ver al ingeniero volko y su máquina voladora vamos a ver cómo opera el ingeniero aquí pasa de cerquita vamos a hacer un rol es que no lo veo lo pierdo que tengo el sol muy no tengo no es que me da el sol viste en el visor y lo pierdo y si nos ponemos de enfrente no 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 lo veo directamente no, es difícil ¿eh? si si y aquí nos vemos Rolando y allá más adelante Fernando Rojo es difícil después de encontrar la jercha c Rolando ha